Para conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, te invitamos a que acudas a las unidades de medicina familiar a que te otorguen los métodos anticonceptivos que a ti más te convengan. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un total de 255 consultorios de planificación familiar, 263 módulos de apoyo a la prestación de servicios de planificación familiar, así como 443 jornadas que se han realizado a lo largo del año. Es importante destacar que el personal de salud está completamente capacitado para otorgar una consejería basada en evidencia científica y veraz, en donde se apegan completamente a los criterios médicos de elegibilidad para poder ofrecerte el que a ti más te convenga. Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social